Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y he visto a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver a un obrero volver a casa Sin pamparrar a sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pamparrar a sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes de guarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Con la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra en pena Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra en pena Arrancarle a mi guitarra Cosas que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Soy mucho ruido Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe Soy un cantor de pueblo Si mucho ruido Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy latinoamericano Y he visto a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Soy Alberto Díaz Tengo un llamado Latinoamérica ¡Despierta! 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 Te restauró ¡Despierta! ¡Despierta! Gracias por ver el video.